Vale, pues vamos a ser amigos, me ha puesto una noca el juego, porque ha querido Así que vamos a ver que hacemos Vale, abajo parece ser que no hay nadie Así que no hay eso, hay gente en principal Es que a la principal les digo, perdón Pero aquí abajo no hay nadie, podríamos pushear esto Podríamos pushear esto Ponéis on the stairs, on mini stairs Vale Ojo que puede estar ahora yo en la escalera Ok Stop main in the bedroom One 90 Ok Watch out which 90 Bomba localizada Behind bar ¿Vale? 90 Bar, 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 bar Oh my god Nice Bro, le he fallado que flipa bro Dime Ya, no, no, porque había matado al guiri y yo estaba recargando, ¿sabes? Vale, F La verdad, le he fallado muchísimo al de barra, la verdad Al de barra no, al de armas, sinceramente, le he fallado bastante, gente Sube bastante malo, tío Esta season me siento raro, tío Siento... No problema, Frank No problema, Frank I love you I love you, ¿qué? I love you I love you Ok, I love you, my friend Vamos allá, gente Vamos allá, tío Por fin no te veo tilteado un directo, Adriano Chill Que ya verás como me tilteo ahora Jajaja Palo, ¿cómo va el día? Pues bien, tío, ahí vamos La verdad Ahí vamos Sinceramente Bastante nice Chiquitos huevos Este pavo es canario Chiquitos huevos Me hace gracia como hablan los canarios Si me caen bien Me caen bien los canarios Me caen bien Pásame la juca Que no me voy Paro Vale, vamos allá Esa es en esto Podríamos entrar y pusear chimenea Vale, está holdeando el pavo ese, ¿no? Bien, pues esto no Entonces vamos a entrar, tío Directamente Nice, buena Dog dead, ¿no? Ok ¿Cómo tiene que estar esto, gente? Un pavo aquí Pero no debería haber un pavo aquí Debería haber uno en él Entra, amigo Está en closet, diría O en baño Ojo No, está conmigo Conmigo el master Escopeta O sea, tienen que jugar juntos Si no ¿Por qué te pones a dronear ahí, brother? La madre De locos, tú Se pones a dronear ahí, ¿sabes? ¿Qué lo ha hecho? ¿Qué has hecho eso de... Para baitear o cómo? No, no, que le he dado el 6 Cuando, no sé ¿Qué putos pesados? Sí, sí, no, no Putos pesados, tío Es que putos pesados, bro Literalmente, tío Bueno, se pone... Se pone a hablar por encima, tío Putos retrasados ¿Sabes lo que te quiero decir, tío? Cada día una canción nueva, bro Es que cada día salen dignos españoles Y dignos nacionales Salen y todo ¡De todo! Saca vida Que hablamos en los lados En la porteta Tire, tire, tire Eh, lo pongo en el directo Gente, no, no No me puedo calentar No me puedo calentar, gente No me puedo calentar No me puedo calentar Bueno, hablando de baiteos Chiquito baiteo Toca a Arios ahora, ¿eh? Chiquito baiteo Que les hemos hecho ahí Bueno, que le he dicho al Jagger y el Sledge Cómo ha entrado ahí rápidamente Y se lo ha cargado fácil, ¿eh? Nada más De momento, la partida bastante bien, ¿eh? Una partida bastante free, sinceramente Vale Ok Ando enrolado En la... Ok Bueno Muerto Muerto Oh, se tira, se tira Oh Bro Puto castle, bro Qué malo que es Qué susto me ha dado el perro Ah Pushar, pushar Bueno Bueno Nice Buena gente Sí, señor Partidita rápida esta, ¿eh? Partidita rápida Buah, me pensaba que te habías hecho una doble Literal No sé Ojalá Tipo Una doble Claro, eso es un pincho de esos Dime No digo una colateral Ah, sí, sí Una colateral de esa Un pincho moruno Pásame la boca Vamos a poner nuestra escopeta Gente Me apetece Me he pegado un golpe Me he pegado un golpe, bro La mola No está mal, amigos Gente ¿Alguna vez os habéis partido un diente? Yo la verdad que nunca Yo la verdad que nunca me he partido un diente Gente Sin diente Vale Eso es trolear Déjate de hacer tonterías Déjate de hacer tonterías, amigo Vale Me pilló Vale A menos dos kills Me gustaría hacerme otras dos Con la escopeta Está pulshando para atrás Puto pesado del drone, ¿sabes? Nada, me da igual Ya, lo tienes otra vez mirándote Columna Te miro Te... Si quieres un poquito más atrás Yo te voy a hacer No A un tiro Le pego un escopetazo, bro Le pego un pus... Un... Un escopetazo Pero no lo mate Le pego un escopetazo Pero no lo mate, gente F Uff What the fuck No, y la puta ¿Has visto eso? Buenas, tío Buenas, chavales GG Eh, pues mira Joder Si queréis seguir jugando, ¿vale? Por mí Eh, te mando solo y vale Eh, te lo acabo de enviar Ah, vale, perfecto Perfecto Nice Vamos a jugar un poquito Con los chavales estos